Alberto Luzano, del Consulado General de México en San Diego, y bueno, pues nos va a dar los últimos detalles. ¿Qué tal Alberto? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Roberto por su invitación. Bueno, Alberto, ayer sucedió uno de los acontecimientos más trágicos en la vida de la frontera. ¿Qué pasó exactamente? Digamos, ¿cómo reaccionaron las autoridades mexicanas al saber que migrantes mexicanos iban siendo perseguidos por la patrulla fronteriza y que como de lugar los pararon en ellos sacrificando algunas vidas? ¿Cómo reaccionó el gobierno mexicano? Bueno, la posición del gobierno mexicano a través del Consulado General de México es de indignación, de profundo rechazo a esta circunstancia. Teníamos un acuerdo previo, no escrito con las autoridades de la Border Patrol y de la Highway Patrol, en el sentido de disminuir en la medida de lo posible el peligro en estas persecuciones. Vemos que no fue el caso el día de ayer, a pesar de que venía un helicóptero y varias unidades de policía, pudieron haber seguido el vehículo sin ninguna otra consecuencia, esperaba que se detuviera y sin embargo dispararon los Spikes. Cuando el vehículo iba a más de 100 millas por hora, Roberto, poniendo en peligro la vida de todos. Milagrosamente, solamente, desgraciadamente hay dos víctimas, pero pudieron haber perdido la vida de todos. Bueno, se dice que testigos escucharon que los mismos tripulantes estaban pidiendo auxilio, estaban diciendo que pararan ya la persecución, y esto evidentemente es una culpa del conductor no haber parado a tiempo. Pero en este caso se habla de que pusieron en riesgo la vida de algunos oficiales al no parar en la unidad, pero porque se los iba a vestir. Pero ¿qué pasó? Ahora sí los policías, ellos, porque estuvieron en riesgo, hicieron lo que hicieron poniendo en riesgo la vida de inocentes, madres e hijos, ¿no? Pues sí, Roberto, desgraciadamente en esta ocasión las autoridades de este país actuaron así. Iba en el vehículo una criatura de un año, siete meses de edad. Su nombre, como usted dijo, es Cristian Quintanilla. Él va a ser dado de alta el día de hoy del hospital, nos van a hacer entrega en el consulado el día de hoy, por la noche, si ustedes quieren estar por ahí. Y milagrosamente resultó solamente con una fractura de bracito. Está bien, está con su mamá, está en el hospital, y le van a hacer entrega hoy al padre. Ahora, en cuanto a las mujeres que fallecieron, ¿cómo está reaccionando el consulado? ¿Ya se contactaron a los familiares? ¿Cómo se van a enviar los cuerpos? ¿Esto ya está en manos del consulado? Bueno, estamos en el proceso de contactar a los familiares de las víctimas, una, como usted sabe, de 59 años de edad y una de 17 años, ambas originarias de Jalisco. Vamos a contactar a los familiares para proceder al traslado de los cuerpos a México, a donde ellos nos indiquen. Bueno, hay ciudades, evidentemente, esto corresponde. Esta campaña se intitula, mexicano, ten cuidado, tu vida corre peligro, y va tendiente a concientizar a los mexicanos de que en estas temporadas, a pesar de que ellos piensan que comienza el calor por la cercanía de la primavera, pueden morir de frío en la montaña. Estamos requiriéndole a la patrulla de caminos un informe puntual al respecto para ver en qué circunstancias se desarrollaron los hechos y determinar si hubo o no negligencia al poner los spikes, la línea esta de ponchallantas que hemos visto en otras ocasiones, como el 9 de enero y como el 12 de enero, que traen consecuencias fatales. Este hecho indigna a las autoridades mexicanas debido a que la patrulla fronteriza les declaró que se trataba de un caso aislado y que no había elementos para que se volviera a repetir. Nos han dicho que se trató de un hecho aislado, sin embargo, bueno, pues la detención del familiar, pues digamos, va en sentido contrario a esa declaración efectivamente. Bueno, es información que ha distribuido en principio la oficina del sheriff, del departamento del sheriff, pero nosotros podríamos también compartirla con base en esta hoja volante o en este flyer que ha distribuido el departamento del sheriff. Con base en la reunión que tuvo autoridades de la Embajada de México en Washington con el Holman Security, se derivó una investigación que está ahora en proceso. Nos vamos a tener y vamos a estar muy pendientes del resultado de dicha investigación. Se pidió una explicación. Pedimos una explicación formal al Homeland Security y este a su vez inició una investigación formal, es de lo que nosotros sabemos ahora.